Los almacenadores que hagan uso de la palabra. Yo quisiera abordar algo que se ha convertido en repetición y en un manejo por la oposición, en un manejo distorsionador por parte de la oposición. Que las escuelas de tiempo completo, que las estancias infantiles. No hay un gobierno que haya invertido más en desarrollo humano que nuestro gobierno. No hay un gobierno que haya invertido más en la gente que este gobierno con nuestro presidente. No hay un gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y con este gobierno de la Cuarta Transformación. Esto es muy importante. Muchos de los fondos que prevalecían y que se mantuvieron durante anteriores gobiernos sirvieron como fondos para la corrupción. Así hay que decirlo. El Fondo Minero fue un fondo creado en el gobierno de Peña Nieto en el 2014. Y funcionó del 2014 a 2020 para redirigir recursos provenientes de la explotación minera a las comunidades afectadas por esas actividades. Se tenía la expectativa de que su impacto fuera positivo. Gracias a esto, se recaudó una parte del beneficio privado extraído por mineros para distribuirlo por medio de bienes públicos. Sin embargo, las buenas intenciones del fondo se vieron mermadas por la mala implementación y por los actos de corrupción. El fondo recaudó 21.6 millones. 1000.6 millones.